¿Cómo va Nairobi Sonora? El lion se corona, bendice estas palabras ¿Cómo va Nairobi Sonora? El lion se corona, bendice estas palabras ¿Cómo va Nairobi Sonora? El lion se corona, bendice estas palabras ¿Cómo va Nairobi Sonora? El lion se corona, bendice estas palabras Fumando mucha chala, la lengua se explaya Los sentidos están sin uso, vaya donde vaya Sigo la luz, vaya por mi vaya cruz Este ritmo una cruz para tus ojos En un estado lujoso, ponjoso Tengo la iluminación Cuando voy por la calle Te miro desde el frente esperando tu llave De ese premio es la clave Subo a meter la nave Cruzo en la calle y haz la cortina La maniobra resuelta mi espina Es papel latina Algo de ti me ilumina El gran Dios me bendice Programa un viaje a la luna Para ver marciano y perdiste Dice, 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 dice Cada vez me cese Me queme cese Aunque haga papel de malo Contigo me deshago Como va Como va Nairobi sonora El ayun se corona Me dices estas palabras